Ibi Odley emite una declaración después del reciente episodio de Drag Race All Star 7. La estrella de Drag Race, Ibi Odley, ha publicado un comunicado sobre sus problemas de salud tras el último episodio de All Star 7. En una entrevista con RuPaul y Michelle durante el episodio 11, la artista se emocionó al hablar sobre su viaje con Ehlers-Danlos, una condición degenerativa que afecta el tejido conectivo del cuerpo y causa problemas de movilidad. Ha sido muy difícil, admitió Ibi. Siento que estoy perdiendo habilidades activamente y se está volviendo difícil incluso ponerme de pie con tacones. Más adelante en el episodio, Ibi trabajó en la pasarela, haciendo varios trucos, incluido un salto mortal hacia atrás. La ganadora de la temporada 11 recibió críticas positivas de todos los jueces y calificó su actuación como, una, llamada a las habilidades que está perdiendo, a medida que su condición empeora. En Instagram, luego agradeció a sus seguidores por sus amables mensajes, revelando las circunstancias que llevaron a la presentación en la pasarela. Cuando anunciaron que esta semana era el show de talentos, supe que era mi última oportunidad de probar y mostrar uno de mis trucos favoritos, pero desafortunadamente eso nunca sucedió, escribió. La última voltereta hacia atrás que aterricé fue después de reunir suficiente energía para ensayar al máximo. Sin embargo, el último que intenté fue para la primera grabación de mi actuación. Tenía menos energía de sobra y aterricé sobre mi cuello, hombro y cabeza frente a RuPaul. Evie continuó, pasé mucho tiempo sintiéndome enojada, triste y decepcionada por esa noche, pero finalmente tuve que dejarlo pasar porque hay mucho que todavía soy capaz de hacer y ser. Entonces, para cualquiera que alguna vez pregunte cómo está mi salud, no está bien, no está mejorando y no va a mejorar, pero al menos estoy. Las estrellas y fans de Drag Race inundaron los comentarios con su apoyo a Evie. Peppermint dejó un mensaje sincero agradeciendo al artista por abrirse, diciendo, espero que la energía en el entusiasmo que tienes te permita encontrar más formas de conectarte con tu audiencia, fans y simpatizantes. Te amo Evie, escribió otro usuario, mientras que la concursante de la temporada 14, Orion Story, dijo que está enamorada de su talento y valentía. Evie Udli habló por primera vez sobre su enfermedad en la temporada 11 y continuó hablando habitualmente sobre su salud durante su tiempo en All Star 7.